Hoy voy a comparar a los dinosaurios de la isla Calavera y te voy a mostrar la diferencia entre esto y su versión en Jurassic World. Veremos cuál es el equivalente a cada especie, empezando con el dinosaurio más pequeño de esta comparación. El Venatosaurus, un carnívoro de 4.5 metros de alto y 7.3 metros de longitud. Especializado en cazar Brontosaurus, en la película vimos que estos depredadores eran expertos en ocultarse y muy ágiles para saltar. Para su contraparte en Jurassic World, consideré a dos candidatos, al Velociraptor y al Chienzoaurus. El Velociraptor comparte las características de velocidad, agilidad y salto, mientras que en el apartado físico es muy parecido al Chienzoaurus. Ambos sobrepasan los 7 metros de longitud y la forma del cráneo es muy similar. Comenta qué dinosaurio de Jurassic World se parece al Venatosaurus. Pasemos a una categoría mayor. El Brontosaurus es nuestro siguiente dinosaurio a comparar. Este es el habitante más grande y pesado de la isla Calavera. A diferencia de otros saurópodos, el Brontosaurus que vimos en la isla Calavera es muy rápido. Para su contraparte en Jurassic World, consideré al Apatosaurus. Ambas especies son muy similares en tamaño y peso, además que físicamente son casi idénticas. Ahora vamos con un herbívoro un poco más pequeño. El Ferrocutus, perteneciente a la familia de los Ceratopsidos, es uno de los herbívoros más territoriales de la isla Calavera. Con dimensiones de 6 metros de alto y 10 metros de longitud, se posiciona también como un herbívoro gigante. Para su versión de Jurassic World, he considerado dos candidatos, el Pentaceraptops y el Sinaceraptops. Ambas especies tienen un cráneo parecido al del Ferrocutus. Para concluir con la parte 1 de esta serie, vamos a comparar al rey de la isla Calavera, el Vastatosaurus Rex. Es el depredador apex de la isla. El V-Rex es la versión evolucionada del T-Rex, cuenta con dimensiones de casi 7 metros de altura y 15 metros de longitud, superando el T-Rex considerablemente. Ambas especies comparten muchas características como la musculatura y parte de la forma del cráneo, pero ambos están hechos para destruir todo lo que se encuentra a su paso. Crees por mirar la primera parte de la serie de la isla Calavera. En un próximo video abordaremos alguna de las especies que aparecen en la novela de la película. Te invito a ver los dos videos de la isla Calavera ya disponibles en Manuel T-Rex. Dime en los comentarios de qué saga te gustaría que hiciera una comparación. Nos vemos en el próximo video.